Amigas y amigas, con nosotros Me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes el día de hoy, haciendo un homenaje, haciendo un reconocimiento A quienes nos han dado días de gloria, a quienes nos han hecho vibrar, nos han hecho momentos de una gran alegría Que han puesto a nuestra ciudad en alto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!